La Sencina tiene que volver ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo andan? Me escapé un ratito, un ratito, un ratito para venir a mostrarles un poco de lo que hacemos No, no, tan cortito, tan cortito Un ratito, un ratito Un ratito Así me gustó más Así, un ratito ¿Cómo andamos? Bien, todo bien ¿Todo bien? Bien, muy contenta de la invitación, muchas gracias Todos se conocen de... Nosotros de tres generaciones nos conocemos ¿Tres generaciones? Nuestra abuela amiga, nuestra vieja amiga y nosotros amigos Chicos, tres generaciones, no llegás a tres generaciones ¿Has visto? ¿Vos sí llegás a tres generaciones? No No, bueno Sí, en este caso ¿Cuánto es esto, joven? Sí, la semana que viene cumplo 30 Ah, bien ¿Quién pudiera? Pero todavía tengo 29, todavía estoy entre los 20 Yo en cualquier momento cumplo el doble Ay, Rodolfo Que lo parió Sáquelo, usted está muy bien Chicos, qué muy bien Y si así se pasaron 60 No, bueno, pero has vivido una buena vida Mili Mili Pará, pará, pará Esperá Ponete en cámara, ponete en cámara Hola, soy Daniela Gutiérrez Desde muy chiquitita quiero trabajar en televisión Porque mi mamá ya trabajaba en la tele Entonces a mí me gustaba la idea de trabajar en televisión Antes no era tan linda como ahora ¿Por qué? Pero para que se trabó y lo suyo Bueno, espera, espera Fue Flavio Iglesias que subió la foto esta mañana No, chicos, nos mató, nos mató Te salió muy bien A mí, a mí también nos mató Eso, sí, nos mató ¿Tuvo bien? Sí, muy bien Esa demostración en vivo Es un poco de ventriloquismo Pero también puede ser doblaje en vivo Total Faltaban los brazos, nada más Exacto ¿Mala mía o mala tuya? El del este Ese Hola a todos Soy Daniela Gutiérrez Esta Me encanta, miren los dientes Es hermoso poder trabajar con ustedes El radio es un genio No se ha aprendido bien el guión Está complicada la letra Está complicada Está complicada Muy bien Muy bien Me encanta Qué difícil, Iguala Qué difícil poder cambiarle la voz a tu voz Sí, es un oficio bastante complejo Pero como todo Una vez que aprendes y tenés la gimnasia Le das para adelante y lo haces Emili, vos sabes que yo estaba leyendo ahora Que sos actriz de doblaje Y pensaba qué difícil Yo siendo actriz Pienso en lo difícil que es a veces Actuar sentada y sin moverse Digo, yo que voy a clases O cualquiera que me escuche Siempre movemos las manos Viste, uno hace mucho gesto, mucha cara Me imagino que cuando vos estás haciendo un doblaje Tus caras vuelan Totalmente Claro Sí, exacto Nosotros, bueno, cada uno tiene sus mañas Como en todo Obvio Yo grabo parada Claro Así que cada vez que llego al estudio Los chicos ahí me dicen Uh, bueno, ahí está justo el micrófono Que ya sabemos que vos grabas parada Y sí Y sí, hay mucho de eso Cuando se graba, se graba Con alfombra en el piso Con todo Bueno, es un estudio chiquitito Con todo de blandito Para que no hagas ruido de nada Claro Y sí, hay que tener mucho cuidado Con lo que te pones también Ah, claro Porque si te pones, no sé Un chaleco Hacer ruido Hacer ruido Bueno, nada Hacer ruido Nada Prohibido resfriarse Prohibidísimo resfriarse De hecho, hace dos semanas Estuve con tos Y no pude ir a grabar O sea, que es fuera de los castings Vos actualmente Para los que no saben ¿Qué doblaje has realizado? Bueno Hace unas semanas Fui Sara Jessica Parker Generalmente son Contenidos extranjeros Muy under Ahora Justamente esta mañana Estuve doblando A un personaje De una serie de terror Esta vez fui el espíritu Las otras veces Me tocó ser la víctima De los espíritus Hoy fui el espíritu Y me quedó un poco La voz resentida Porque tenés que gritar Fuerte No, no es cuidarse La voz siempre Lamentablemente Hay veces que Qué difícil Cuando viene el monstruo Y tenés que gritar Como que te El famoso grito Hollywood Exacto Porque viene el asesino Claro Como decía ella Muchas veces Pasa que Uno se quiere cuidar la voz Pero si el actor Que siempre lo vio esto El actor se le inflamó La vena en el cuello Hay que acompañar esa energía Tienes que llevarlo un poquito Al neutro En el doblaje Todo se hace en neutro Por lo menos Nuestro estudio Digo nuestro Porque bueno Trabajo ahí En el estudio Siempre se pide neutro A menos que sea Específicamente Que se pida otra cosa Como por ejemplo Español Mar Platense Que es este Que encontramos en Los Increíbles ¿Se acuerdan? Que hubo un doblaje Mar Platense Que escuchábamos ahí Hablar con la She Es muy raro Pero existe De hecho Fabio Posca Fue en la moda Claro Exactamente Así que sí El neutro Que bueno Ahora enseguida No sé si vamos a tener tiempo Pero les puedo enseñar Algunas cositas Para que probemos Quiero que sea Sara Jessica Parker ¿Podés? Sí En realidad Es mi voz Eso justamente Es muy importante Recalcarlo Con algunos matices Menos matices Pero siempre se trata De usar tu voz ¿Vos sabes qué? Claro Existen Sincron 십 ¿Qué es lo que sea? Sí Música ¿De qué es lo que searence? ¿De usar tu voz? Uy